Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver como ya sabemos precisamente con el múltiple campeón alemán de Fórmula 1 Michael Schumacher porque este 29 de diciembre se han cumplido ya 4 años del accidente que casi le cuesta la vida al famoso múltiple campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher a 4 años de su terrible accidente aún se mantiene el silencio sobre el estado de salud del famoso excorredor y bueno, y este viernes como ya lo dije se cumplieron ya 4 años desde que el autora piloto Fórmula 1 sufriera una violenta caída en esquí que le provocó graves daños cerebrales y bueno como sabemos el estado físico de Michael Schumacher el piloto más exitoso en la historia de la Fórmula 1 que tiene solamente 7 títulos mundiales continúa siendo una incógnita como yo ya le dije a 4 años de la tragedia de esquí que le provocó daños cerebrales muy graves y bueno, el hombre que se jugaba la vida en cada carrera a más de 300 km por hora encontró la desicha en una montaña cuando sufrió un accidente de esquí que le provocó esos daños ya antes mencionados y su estado de salud sigue siendo una incógnita su familia que se ha mantenido a su lado en todo momento jamás ha revelado cómo se encuentra el ex deportista el hermetismo entre los suyos es absoluto mientras que en la prensa abundan las especulaciones bueno, echamos de menos a Michael dice el presidente de la FIA y ex jefe de Ferrari el francés Jean Todd que es uno de los mejores amigos del múltiple campeón alemán durante el acto de inauguración del Salón de la Fama de la FIA en París recordemos que, bueno el 7 veces ganador de la Fórmula 1 y con quien tiene 91 victoras sigue siendo al día de hoy el piloto más laureado de toda la historia y no pudo acudir a tan importante cita y como dice acá todos conocemos a Michael y estoy totalmente seguro de que le encantaría estar aquí añadió la manager del ex piloto Sabin Kem este viernes este viernes bueno yo ya dije que se cumplieron se cumplieron yo ya dije que se cumplieron cuatro años del accidente Schumacher y como sabemos el casco se partió por la mitad impidió que muriera de inmediato pero a partir de ese momento comenzó una larga lucha por sobrevivir el mito de la Fórmula 1 bueno fue trasladado en helicóptero a la clínica universitaria de Grenoble y fue operado dos veces de urgencia y los médicos decidieron inducirle un coma desde que ingresó al hospital sus allegados se han mantenido fieles a un pacto de silencio es el derecho de su familia a proceder de la manera que es mejor para ellos declaró Kem en una en una entrevista que le hicieron en aquel entonces y en septiembre de 2014 nueve meses después del accidente el ex piloto fue trasladado primero al hospital de Luzanne Luzana en Francia o sea en Suiza perdón y después de su casa y después fue a su casa en la localidad suiza de Glan a orillas del lago de Ginebra allí comenzó un largo proceso de rehabilitación amparado por la privacidad y la compañía de la familia ahora arranca una fase ahora arranca una fase que probablemente requiera mucho tiempo bueno lo dijo su esposa Corina en una carta de agradecimiento a los fans en aquel momento bueno Schumacher como todos sabemos es el piloto con la trayectoria deportiva más exitosa de la Fórmula 1 tuvo 7 campeonatos mundiales 91 victorias 68 pole positions entre 1991 y en 1996 se encontraba en ese momento entre entre 1991 y 1996 precisamente los logros ya antes mencionados se encontraba en ese momento en una silla de ruedas paralizado con problemas de memoria sin poder hablar según el ex piloto de Fórmula 1 el francés Philippe Stave que lo había visitado en su casa y bueno tampoco su hijo Mick Schumacher que debutó este año en la Fórmula 3 no da ninguna pista sobre el estado de salud de su papá y hace pocos días en una entrada pública en su perfil de la red social de Facebook el joven hacía repaso a los momentos más emotivos del año que termina entre ellos incluyó un recuerdo de su progenitor y bueno eso es lo que quería comentar con ustedes y con esto me despido chao camis fuera